¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Queridos todos. Es una noche muy especial. Cuenta, cuenta, cuento, cuento. ¿Cuándo está todo? Lo que pasa es que nos vamos a juntar con todas las chicas de Soltera Casada Vida Divorciada, que no las veo hace más de un mes y medio, porque hemos llegado, no saben todas. Estábamos en que si llegábamos, no llegábamos, si llegábamos entre ayer, hoy, mañana, pasado, y hemos llegado al millón de espectadores. ¡Es una locura! Algunas ya saben, la productora por supuesto ya sabe, antes que yo. Pero no sabe Milén, por ejemplo. Hemos llegado juntos por el ascensor y ella no sabe. ¿Oye, dónde está? Llegó, olió en la cancha y se fue a cobrar con la cancha. Es loca. Aunque no va a ver la película, no va a ver el cine, pero huele a cancha y no puede. O sea, es la loca que viene a la cena a comprar cancha y está a su casa. Su casa no come cancha, pero entra a cualquier sitio, pasa por un cine y huele y se mete y compra cancha. ¿Pero cuál es la especialidad de Christian Condos en la cocina? La cancha. Ahí está, pero deberías enseñar a hacer cancha en microondas. No, yo sé ser en olla. Ahora que estuve de viaje en República Dominicana, por ejemplo, en microondas. O sea, la vaina está al revés contigo. Sí. Me quedaban en microondas. Y se había quemado la cancha en el microondas. ¿Puedes creer? En el microondas que tenía, no tenía eso que le pones cancha. Incluso uno, porque primero estuve en un sitio y después en otro. En el que ponía cancha, se me quemaba. Y en el otro que no iba probando diferentes, siempre salió pésimo. Una vaina. O no se me hacía o se me quemaba. O sea, que no, yo sé ser en olla. Vamos a buscar a Milén, entonces, a la loca de la cancha. Ya. Buenas, Milén Vásquez. En vlogcine, empiezo a oler el aroma delicioso de la canchita. Quiero canchita, quiero canchita. Y acá me tienes. Pidiéndole a la señorita. Canchita. ¿Qué es lo que pido a Milén Vásquez el día de hoy? Pido canchita mediana y una inca regular. El combo perfecto. Y si vienes a salir a casa de divorciada, mejor. Caramba, ¿qué tal? ¿Qué tal el cherry? No. 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 No, no, no. No hay que decirle que malo. Hoy nos enteramos que llegamos al millón de espectadores Muchísimas gracias, sigan creyendo en el cine nacional Sigan llenando las salas Porque es la única manera de poder seguir contando historias Que nos encantan y que amamos contar Así que gracias a todos ustedes por llenar esta sala Gracias Esta película es una película dirigida por mujeres Por una mujer protagonizada por mujeres mayores de 40, 50 años Producida bien Producida por mujeres Y creo que ese es un logro en el cine nacional Así que gracias, muchas gracias Me he quedado con el uno en el millón Ay, muy emocionante Además estaba llena, tengo que controlarme para no llorar Ha sido muy, muy emocionante Que esta película esté ya en el millón de espectadores Ha sido, es una locura No ha sido, es, es todavía una locura Ha sido una locura tanto que estamos ¿Dónde estamos? No sé, nos han sacado Ahí está el vacurero, mira Nos han sacado por la puerta falsa Porque la gente se vuelve loca Wow, no sabes Es una emoción enorme Así el pecho hinchadito La gente nos recibió con tanto cariño Con tanto amor Coma Wow Coma wow Imagínate Pero Patricia Porto Carrero nos aprendió esta noche Porque ha hecho tres cosas a la vez Se ha emocionado, ha transmitido en vivo Y ha interactuado con el público Caramba Es multitasking Pero por eso tiene tantos hijos Y encima tecleaba Tecleaba Dime Acá vamos a hacer un momento de silencio Para poder decir que Patricia Porto Carrero Fue la única que dijo desde el principio Que íbamos a llegar al millón Nos reíamos en su cara Y nos reíamos a sus espaldas también Para que lo sepan Porque no creíamos que eso podía ser posible Y sin embargo es posible Así que Tu teléfono para consultar Exacto Para qué cosa Va a lanzar su tarot Va a lanzar su tarot Tengo el candidato del próximo presidente Ya lo sé también Como la fluctuación del dólar También la sé Todo, todo Excelente Listo chicas Gracias Gracias a todos Nos han ido Nos han ido más de una vez Más gracias todavía Nos han ido más Tres veces Y más Muchas gracias Gracias Y la película Escuchen todavía Así que Sigan yendo a ver las películas Y sigamos entriviéndome Y sigamos entriviéndome Sí Me encanta leerlos Y Patricia ha dicho Que va a venir en ropa de baño Si llegamos al millón y medio ¿Qué? No, no, no ¿Qué eran ustedes? ¿Qué eran ustedes? Patricia no Dije que veníamos las cuatro Si llegamos al millón y medio Pues eso has dicho tú Nadie No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 No